Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra revolución fundadora en el sentido estricto del término. Es una palabra linda, fundación, empezamos ahí algo. Y creo que si nos remontamos un poco a los orígenes de esto, uno podría acordarse de aquellos libros de texto con los que estudiábamos y había antecedentes, los antecedentes de la Revolución de Mayo, donde algunos estaban más fuertemente que otros presentes. Y yo creo que es interesante decir que la Revolución tiene antecedentes muy remotos, en cuanto a que hubo rebeliones indígenas casi inmediatamente producida el primer contacto, el mal llamado descubrimiento de América. Así hubo en nuestro continente permanentes rebeliones desde 1493 en adelante, rebeliones muy importantes. y echando por tierra toda esta imagen de la recepción como dioses de los conquistadores, que solamente se dio parcialmente en algunos lugares y durante un tiempo muy breve, hasta que se dieron cuenta de quiénes eran realmente estos personajes. En cuanto a antecedentes así cercanos a la fecha de 1810, seguramente hay que recordar un hecho fundamental que es la Revolución de los Estados Unidos, la llamada Revolución Norteamericana o Independencia de los Estados Unidos, un hecho que nuestra historia francesada, una historia muy afrancesada que hemos tenido durante mucho tiempo en Argentina, siempre minimizó. Pero realmente es una revolución muy importante, es una revolución que implanta la República, pensemos que existía algún régimen parlamentario en el mundo, una cierta división de poderes, pero con el mantenimiento de la monarquía, estamos hablando por ejemplo de Gran Bretaña, pero Estados Unidos va a tener la novedad de una división de poderes con un sistema republicano, un sistema presidencialista, un sistema de elecciones, un sistema bipartidista. Aparecen personajes realmente muy importantes, como Franklin por ejemplo, que va a ser algo así como el nexo entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, porque va a ser el embajador de los Estados Unidos de este nuevo país, en París, y va a ser un tipo clave en el contacto con los revolucionarios, en esos años que median, esos 12 años casi, entre la Revolución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Otro personaje fundamental, bastante poco conocido, es Thomas Paine, que es el autor de Los Derechos del Hombre, un libro que se adelanta muchos años a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la Revolución Francesa. Jefferson, la idea del federalismo, que es una idea bastante revolucionaria e innovadora, esta idea de que los Estados deben tener un poder proporcional y que ese poder está en directa relación con su capacidad económica. Él dice que el federalismo solamente puede desarrollarse cuando hay una cierta distribución equitativa de la riqueza en un país, que si hay una zona rica y el resto pobre, el federalismo está condenado a fracasar y quizá nosotros somos un poco el ejemplo de esto. Después, evidentemente, hay que mencionar en 1780 la Revolución de Tupac Amaro, esta enorme rebelión que va a durar casi un año, una rebelión muy importante que va a tener un espacio geográfico muy amplio, que va desde Quito hasta nuestra provincia de Mendoza, 100.000 efectivos, hombres, mujeres, niños, alzados en armas, que logran algunos triunfos y que luego van a terminar siendo traicionados y derrotada a esta revolución, pero con manifiestos muy importantes. A mí me parece interesante decir que todos los que estamos acá sabemos cómo murió Tupac Amaro, sin duda, pero por ahí no todos sabemos por qué luchaba, porque la historia de poder se ha encargado didácticamente de dejarnos de claro cómo muere un rebelde, pero no tanto de por qué, cuáles son los motivos de esa rebelión. Esa rebelión se hacía en contra de la injusticia española, en contra de la esclavitud, llanaconazgo, la mita, sistemas de servidumbre personal, la devolución de las tierras. Un hecho, un planteo muy interesante, es que si el Estado español reconoce a una persona como tal para que pague impuestos, la debe reconocer como alguien con derechos políticos también. Esto plantea Tupac Amaro. Derechos de la mujer, que plantea Micaela Bastida, compañera de Tupac y una de las personas más importantes de esta rebelión, lo cual desmiente este dicho machista de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque Micaela estaba prácticamente al mismo nivel de conducción de la revolución. La revolución termina, como sabemos, en una catástrofe, la derrota y el suplicio de todos los integrantes de la familia Tupac Amaro, con excepción del más pequeño, Fernando, que se ha enviado al África y luego a España. Y bueno, uno ahí puede advertir la dignidad enorme de este hombre, de Tupac, que en el último momento del suplicio se le pide que den hombres, que delate, y cuando le preguntan por los responsables, él dice, y esto es interesante porque el que rescata este diálogo es el verdugo, ¿no? Fíjense cómo habrá impactado la dignidad de este hombre que hasta el que va a contar la historia de los vencidos cuenta esto que dice Tupac, ¿no? Que es, acá hay solamente dos culpables, usted por haber creado las situaciones de injusticia y nosotros por querer modificarla, ¿no? Y lo dice el verdugo, ¿no? El comendador Areche, el corregidor Areche. Luego vendrán episodios que creo que son muy trascendentes también para acercarnos al escenario de la revolución, como son, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿no? Hechos casi gastronómicos de nuestra historia donde debatimos si aceite o no aceite o ese tipo de cosas. Nosotros en Algo Branecho nos burlamos un poco de esto porque nos parecía que era una discusión menor y que era lo que quedaba en la gente, el aceite hirviendo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de un hecho muy importante, un hecho importante a nivel internacional, se da en el contexto de la guerra europea, ¿no? En las guerras napoleónicas, es decir, ¿quién va a terminar ocupando una zona clave de América como es el río La Plata? ¿Por qué clave? Bueno, porque era la zona que controlaba el único paso interoceánico existente en América, que era el Estrecho de Magallanes. Pensemos que al canal de Panamá le faltaban 100 años para construirse y todos los barcos que querían ir hacia el Pacífico tenían que pasar por nuestro territorio, por lo tanto, además de ser un puerto muy importante, ¿no? El puerto de Buenos Aires, Montevideo, toda esta zona, por también el control de Portugal, de la colonia portuguesa de Brasil, todo esto está en juego en esa expedición al río La Plata de 1806. Ahí pasan muchas cosas. Primero que se demuestra, para las mentes preclaras que estaban mirando un poquito más allá, cuál sería el momento de hacer una revolución independentista, queda claro estratégicamente que militarmente la colonia es absolutamente débil, que no tiene cómo defenderse, no tiene elementos serios de defensa, es muy rápidamente tomada, se convierte en colonia inglesa y los ingleses comienzan a hacer cosas que modifican un poco la vida de los porteños, es decir, el libre comercio, por ejemplo, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, elementos que se les da una dosis como para que prueben, al punto tal que hay una duda en la dirigencia revolucionaria, Purredón, Belgrano, que piensan, bueno, no nos convendrá cambiar de amo y pasar a ser una colonia británica, pregunta que algunos argentinos del siglo XXI, segunda década, se hacen todavía, ¿por qué no fuimos a una colonia inglesa? El que responde en el momento, o sea, contemporáneamente a los hechos, es Belgrano, donde dice que no se puede de ninguna manera pasar, cambiar de amo, porque Gran Bretaña ya lo ha hecho con otras colonias y en los tratados de permuta vuelve la colonia al lugar de origen, según la conveniencia del imperio británico, además de dar algunos ejemplos de lo que implica ser una colonia inglesa, bastante desfavorable para los colonizados, por ejemplo, la India. Este era un personaje del que ya hemos hablado algunas veces, Manuel Belgrano, un cuadro, un verdadero cuadro de lo que va a ser la revolución. Ahí se desiste de toda posibilidad de acompañamiento y comienza entonces la resistencia que termina con probablemente casi la única derrota de semejante tamaño después de la derrota en la guerra de los Estados Unidos que sufre Gran Bretaña. Cuando estuvimos filmando algo del gran hecho, estuvimos en el Museo del Ejército dentro de las derrotas que sufrió el ejército británico hay dos muy marcadas que ellos la llaman la derrota en los Estados Unidos y la campaña del sur que son las invasiones inglesas. ¿Qué va a ser mucho más grave en la segunda invasión? Cuando ya ahí es realmente un ejército muy poderoso el que viene y es derrotado ya por un pueblo que lo está esperando. Ese pueblo que está esperando al invasor también está pensando porque ese pueblo ha formado las milicias, las milicias populares, milicias realmente populares. ¿Qué tan populares? Bueno, para algunos demasiado populares. Pensemos que a la milicia se incorporaba todo varón a partir de aproximadamente los 14 años. No había una edad mínima pero tengamos en cuenta que los chicos se incorporaban a la vida activa muy tempranamente porque morían a los 40 años aproximadamente. Las clases populares, alguien de las clases populares raramente vivía más de 40 años. Esa era la expectativa de vida. Así que se casaban a los 14, se incorporaban a la milicia a los 12, San Martín entró al ejército español a los 11 años, por ejemplo. Bueno, los adultos varones se incorporaban, esclavos, libres. ¿Y qué importaba en las milicias? Particularmente en las criollas porque estaban las otras que eran las españolas, los gallegos, los cántabros. Bueno, cada uno tenía su gentilicio. En las criollas importaba la aptitud para el mando y para el combate. Entonces ocurría algo muy curioso y era que un esclavo podía mandar a su amo en la milicia porque tenía mayor aptitud de combate. Y esto pasaba. La milicia era un lugar, lógicamente, donde se discutía política y de las milicias van a ser la vanguardia de la revolución. Ahí se van a ir conociendo los muchachos que van a estar después en la primera línea de la revolución. Y hay otro hecho después de este fracaso imperial tremendo. Fracaso imperial que, fíjense ustedes, Inglaterra va a dar mucha cuenta de esto al punto de hacerle un juicio durísimo al general Whitlock, al gran derrotado de las invasiones después de Bareford. Pero la verdad que Whitlock tenía más responsabilidad porque venía con un verdadero ejército detrás, más de 10.000 hombres, a invadir Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes en aquel momento. El juicio es durísimo, se lo degrada, y ahí se analiza un poco las causas de la derrota. Y entre las causas de la derrota está la convicción de los porteños, de los locales, de luchar hasta las últimas consecuencias. Ahora, una vez logrado el triunfo, la sensación que queda es ¿y ahora qué hacemos? O sea, teníamos a un virrey que había huido las dos veces, el virrey Sobremonte, que había defeccionado, que no se había preocupado en absoluto por la defensa de esa ciudad. El pueblo había elegido un virrey, una cosa única en la historia de América. Un pueblo que elige un virrey, al punto tal que esto preocupa mucho a las autoridades españolas, porque además el pueblo elige un virrey francés, bastante poco correcto en un momento donde Napoleón está en su apogeo. Así que esa es un poco una situación complicadita que va haciendo pensar a la gente ¿y ahora qué? ¿qué vamos a hacer ahora? Como si esto fuera poco, vendrá a la gota que colme el vaso, que es la invasión napoleónica de España. Un hecho muy importante, un hecho donde Napoleón en realidad quiere invadir Portugal. Napoleón entre sus estrategias militares usa mucho la estrategia comercial y diplomática y ha decretado el bloqueo continental. Sabe que Inglaterra, el lugar donde más le va a doler y donde le pueden pegar, ese es su comercio y por lo tanto obliga a todos los países de Europa a bloquear continentalmente el comercio con Gran Bretaña. Ahogar comercialmente a Gran Bretaña. Portugal se resiste a cumplir con el bloqueo, por lo tanto Napoleón invade Portugal y para invadir Portugal tenía que pasar por España. Cuando está en España con una tropa tan importante se da cuenta que España la verdad que está en condiciones de ser tomada y ahí es donde entonces también ocupa España y se produce un episodio muy de zarzuela, podríamos decir prácticamente, donde explotan las diferencias graves que había entre Carlos IV y su hijo Fernando y por lo tanto los hace concurrir a la frontera con Francia, en Bayona y ahí hay una farsa, realmente una farsa donde cada uno renuncia en nombre del otro. Fernando ha sido coronado rey recientemente, Fernando renuncia en favor de Carlos, Carlos va a terminar renunciando en favor de Napoleón y Napoleón va a terminar nombrando a José Bonaparte, su hermano, el rey de España. Así que hay una anomalía, se pierde la legitimidad real, estamos en 1808, se sacude el mundo y evidentemente no es un secreto para nadie que Napoleón aspira a ocupar el imperio español en América, esto es obvio, cualquiera que se siente en el trono de Madrid tendrá lógicamente esa pretensión. Venimos a este lado del Atlántico y obviamente es la gran oportunidad que se está esperando, es decir, poder a partir de un hecho jurídico irrefutable como es la pérdida de legitimidad del reino, ya no hay un rey legítimo en España, empezar a plantear entonces teorías que hablan de la reversión del poder, teorías que venían de prácticamente la época del principio de la edad moderna, teorías que tenían que ver con los jesuitas, con el padre Suárez, la idea de que en el pueblo reside el poder y el que el pueblo en todo caso lo otorga a un rey pero que el último y primer depositario del poder es el pueblo, las teorías inglesas, la revolución inglesa de 1648, la teoría del pacto social donde en realidad el pueblo le otorga el imperio al rey pero sigue teniendo esa potestad y el rey tiene que cumplir con su deber de gobernar correctamente y si no ese derecho vuelve al pueblo. esto se puso en práctica en Inglaterra en 1648 se hace la revolución y poco tiempo después Carlos I es decapitado el rey no es chiste y el poder pasa a un régimen parlamentario después tendrá obviamente el crecimiento de la ideología en Francia y en Europa llevará a la aparición de lo que conocemos como las ideas ilustradas las ideas de la enciclopedia un hecho revolucionario la aparición de la enciclopedia es a todas luces valga la expresión un hecho revolucionario es decir aparece un digesto con todo el saber humano disponible en Occidente que va a ser ordenado no ya jerárquicamente como correspondía históricamente al saber medieval sino que aparece la idea de ciencia es decir ordenaremos alfabéticamente los saberes ya no estará como en todos los libros de ciencia hasta 1750 en primer término Dios el poder celestial sino que puede estar la palabra abaco que es un elemento cotidiano de uso cotidiano sin demasiada importancia digamos pero que estamos ordenando alfabéticamente científicamente los saberes se está separando el saber de la religión un hecho que va a tener muchísima trascendencia en ese reordenamiento aparece también la idea de que el concepto de pacto es un concepto demasiado abstracto demasiado tácito el pacto planteado no escrita de una manera escrita parece que no alcanza por lo tanto lo que plantea el amigo Rousseau ya es un contrato la idea del contrato social un contrato firmado que se parece mucho a una constitución es decir tenemos que tener por escrito cuáles son nuestros derechos obligaciones donde también se habla ahí del soberano el pueblo sigue siendo el lugar de residencia del poder que lo delega en una persona que tiene que hacer lo correcto para gobernar si esa persona no hace lo correcto siguiendo a Locke otro pensador inglés muy importante hay un derecho a la rebelión el pueblo puede rebelarse porque no se está haciendo lo que corresponde si por algún motivo el rey pierde su poder ese poder vuelve al pueblo que decidirá de alguna manera que hace con él este principio de retroversión del poder aparece primeramente en lo que se llamó el silogismo de Chuquisaca nuestra universidad más importante recordemos que nosotros pertenecíamos al Renato del Río La Plata y la universidad más importante que teníamos era de Chuquisaca la actual Bolivia una ciudad situada muy cerquita de las minas de Potosí donde estudiaron personajes muy importantes de nuestra historia como Mariano Moreno como Juan José Castelli y como el autor de este silogismo que es Bernardo de Montiagudo quien plantea muy categóricamente que hay que pensar a pensar por nosotros porque evidentemente España hay un rey legítimo en España y plantea esto en un exquisito trabajo que es el diálogo entre Fernando VII y Atahualpa una obra de teatro donde se discute discuten Fernando el actual rey despojado de su trono por Napoleón y Atahualpa el último inca que ha sido asesinado por los españoles y despojado de su reino y de sus súbditos comienza este diálogo con Fernando VII diciéndole a Atahualpa estoy desolado me han despojado de mi reino me han despojado de mi súbdito y Atahualpa le dice simplemente te entiendo perfectamente usando una ironía muy interesante Monteagudo y a partir de ahí son todas fundamentaciones filosóficas donde Atahualpa va a hablar con todo el andamiaje filosófico de la revolución y donde Fernando va a hablar con el discurso del papado de la obediencia al poder divino un trabajo impresionante de 1808 que termina con el primer manifiesto independentista del que tenemos memoria en la río de la plata convocando a luchar por la independencia esto es en 1808 y esto va a derivar en la revolución de 1809 25 de mayo de 9 en Chukisaca cuyo uno de sus protagonistas es Monteagudo este tucumano tan importante y tan poco valorado por nuestra historia oficial antecedente inmediato casi de la revolución revolución de Chukisaca y La Paz dos levantamientos muy importantes donde hay mucha participación indígena también en este levantamiento que es reprimido durísimamente por Cisneros este virrey que ha mandado de urgencia España para reemplazar al virrey francés al Iniers una de las primeras tareas de Cisneros es esta cruel represión del levantamiento de Chukisaca y La Paz así estamos más o menos y sosteniendo un poco la cosa lo que ha ocurrido en España que es que esta retroversión del poder así entendida por el pueblo dio lugar a la creación de juntas juntas locales en toda España y una junta central en Sevilla ubicada en Sevilla porque era el lugar más lejano a la cercanía de los ejércitos napoleónicos que va a coordinar la acción de todas las otras juntas que son juntas de carácter político-militar estas juntas por ejemplo son la junta central de Sevilla la que maneja los ejércitos por ejemplo el ejército donde está peleando Napoleón donde está peleando San Martín el ejército de San Martín es un ejército que responde a la junta de Sevilla por ejemplo de alguna manera había un paréntesis de cierta legitimidad en esta junta que estaban esperando los patriotas que ya venían trabajando en pensar la independencia bueno que caiga el último bastión del poder español sabían que era cuestión de tiempo y este último bastión del poder español cae en enero de 1810 es decir la junta de Sevilla cae ya no hay un poder convincente se forma un consejo de regencia manejado por la aristocracia española y algunos obispos sin ninguna legitimidad y ahí donde aparece la genialidad de algunos americanos que advierten que hay un intersticio legal por donde meterse que sería lo indicado a unos súbditos obedientes históricamente de España bueno acatar nuestra dependencia del consejo de regencia ahora que hace las juntas americanas que van a empezar a pensarse van a pensar a pensar en estrategia bueno vamos a directamente proclamarnos custodios de estos territorios para Fernando pasando por encima de los consejos de regencia es decir las revoluciones americanas se van a hacer en nombre de Fernando VII y acá es muy importante aclarar esto porque hay algunos escritos malintencionados donde siempre se quiere tomar como poco seria la historia argentina que somos un país incorregible que siempre hicimos las cosas mal y que nuestra revolución fundadora es por lo menos curiosa porque es una revolución que se hace en nombre del rey bueno esto de conocer absolutamente la realidad los documentos lo que pasó eso es lo que se conoce históricamente como la máscara de Fernando VII es decir se dice que la revolución se hace en nombre de Fernando pero claramente esto es una excusa para no reconocer al poder que existía en España que era el consejo de regencia un consejo hiper conservador colonialista que en realidad la operación más que reconocer a Fernando la operación política es desconocer al consejo de regencia esto es el acto revolucionario que va a pasar de México a Buenos Aires esta es la cuestión interesante fíjense que diferente de burlarse de decir una revolución que nace jurando fidelidad a un rey a decir una revolución que nace desconociendo un consejo de regencia que está preparando expediciones para liquidarnos expediciones militares son bastante diferentes la cosa así es como finalmente van a llegar las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla que diferente hubiera sido si esto hubiera ocurrido en tiempos más modernos si hubiéramos enterado a los segundos vía internet de que cayó la Junta de Sevilla para acá nos enteramos en el mes de mayo que la Junta cayó en enero y por lo tanto las reacciones se van a producir en mayo llegan las gacetas con un barco inglés que se llamaba Miss Slaughter una fragata y de alguna manera la inteligencia de los patriotas que ya estaba funcionando activamente inteligencia me refiero a agentes muy infiltrados dentro del gobierno español van a detectar esas gacetas y las van a conocer antes que el virrey Cisneros y por lo tanto esas gacetas circulan dentro del grupo patriota que ya se empieza a preparar para convocar para urgir al virrey a convocar un cabildo abierto el virrey demora la información la gaceta llega al 13 y el demora hasta el 18 la publicación de un bando informando que ha caído la Junta de Sevilla y ya para ese entonces los patriotas han obrado haciendo copias y divulgando la caída de la Junta y comisionando a delegados para ir a hablar con el señor virrey Cisneros cosa que no era fácil porque Cisneros era sordo así que no era sencillo hablar con Cisneros había quedado sordo en Trafalgar además de que había ciertas cosas que por supuesto no quería escuchar pero tenía una imposibilidad física real del hombre así comienza la denominada semana de mayo que es una semana altamente intensa 18 al 25 el 18 se publica al bando y ya el 19 se comisiona a los delegados para ir a ver a este señor Cisneros era un sábado y es interesante le quiero leer un poquito cómo se da el diálogo entre Cisneros y los delegados que son Martín Rodríguez y Juan José Castelli van a verlo al virrey el virrey estaba jugando las cartas con sus adláteres y Castelli interrumpe el juego le dice excelentísimo señor tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que están en armas a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virrey nato ustedes imaginan la cara de Cisneros un tipo que nadie le había hablado así en su vida y menos unos súbditos americanos que le digan que viene a cesar en su mandato bueno le pone una cara esto lo conocemos todos por relato de Martín Rodríguez que el virrey puso de cara de que insolentes ensaya una frase como que atrevimiento es este como se atropella así la persona del rey en su representante este es el más grande atentado contra la autoridad Castelli lo cortó en seco y le dijo no se acalore señor que la cosa no tiene remedio bueno se va poniendo lindo ¿no? el asunto señor le dice además no hemos venido a discutir con usted son cinco minutos de plazo lo que nos han dado para volver con la contestación vea usted lo que hace el fiscal Caspe se asustó un poco lo lleva al virrey aparte lo habrá hablado al oído lo habrá retransmitido bueno vuelve Cisneros y le dice señores ¿cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso? y bien puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona hagan ustedes lo que quieran así fue entonces que se va negociando la convocatoria final a un cabildo abierto cosa que no va a ser en absoluto fácil Cisneros debate mucho con sus con sus socios que van a hacer hay dos estrategias primero tratar de evitar por todos los medios el cabildo porque sabían que perdían en la votación la segunda el plan B planteado por los oidores y por el fiscal Caspe es hacer fraude en la votación el virrey está de acuerdo con esta opción del fraude bueno y sigue dilatando al cabildo como se sigue dilatando la convocatoria al cabildo lo que hace los sectores revolucionarios es hacer una movilización a la plaza de mayo a la plaza de la victoria victoria era por la victoria frente a los ingleses y ahí van unos 600 muchachos bajo el nombre de la legión infernal dirigidos por dos pibes que nosotros conocemos básicamente por haber repartido cintas que eran French y Beruti en realidad eran jefes de dos batallones de milicias básicamente de los sectores orilleros de los sectores populares de la ciudad de los aires decían que eran mozada de resolución gente que estaba bastante decidida a hacer lo que tenía que hacer ahí frente a a estos infernales van empezando a aflojar y finalmente se convoca al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 cabildo abierto era una especie de congreso del que participaban los vecinos vecinos eran los propietarios para ser vecino había que ser propietario y no cualquier propietario sino tener una cantidad de propiedades más o menos aceptables con lo cual lo que hace el grupo organizado de la revolución es como tenían un hombre infiltrado en la imprenta que era Donado esta calle de Buenos Aires Donado es una calle que ahora les puede llegar a gustar más Agustín Donado era el imprentero que va a falsificar invitaciones y la va a repartir entre gente no necesariamente propietaria pero favorable a la causa de la revolución de manera tal que la concurrencia al cabildo del 22 de mayo es manipulada por los sectores revolucionarios no solo por la invitación sino porque ponen en las esquinas del cabildo grupos armados piquetes que dejan pasar a algunos y a otros no hay como un derecho a admisión podemos decir con lo cual el cabildo se arma de una manera más favorable a los revolucionarios el debate es un debate impresionante interesantísimo donde por un lado está el obispo el obispo Lue que es el hombre que ha elegido el virrey considera que es el mejor orador para plantear la postura virreinal tengamos en cuenta que la discusión era se queda el virrey o se va el virrey no muchas más vueltas que eso y ahí comienza entonces el debate que va piden la palabra a muchos oradores y hasta que toma la palabra el obispo Lue y plantea que es una verdadera insolencia que los americanos hablen de esta forma dice el señor obispo no solamente no hay que hacer novedad con el virrey sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas y que esta solo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él bueno estaba ahí el obispo pensando que con esto daba por terminada la discusión pero se olvidaba que estaba presente el llamado orador de la revolución Juan José Castelli que le dice lo siguiente a mi no se me ha llamado a este lugar para sostener disputas sino para que diga y manifieste libremente mi opinión y lo he hecho en los términos que se ha oído asombra que hombres nacidos le contesta Lue asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con derecho a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España lo trata de denigrar a Castelli Castelli y va a contestar de una manera muy particular diciéndole que si los miembros de un país conquistado no tienen derecho a hablar ni a resistirse a la opinión entonces que los españoles se arrindan ya a Napoleón y terminemos con este asunto el argumento de Castelli es realmente demoledor el obispo se queda sin palabras y se llama a votar y la votación termina siendo altamente favorable a favor de la revolución o sea la destitución del virrey 67 votos a favor del virrey 159 en contra hay una discusión después ahí en torno a quién debería pasar el poder Castelli y Belgrano plantean que ese poder debe pasar al pueblo alguna forma de poder ejecutivo los sectores más conservadores plantean que tiene que pasar al cabildo sector sabedrista concretamente que es lo que termina ocurriendo eso da lugar a que sea en el cabildo donde se cuenten los votos y ahí donde se produce el fraude directamente en un acta que consta que no es muy difundida ni conocida se reconoce que ha sido votado en mayoría la destitución del virrey pero el acta muy curiosa dice sin embargo de haber a pluralidad de votos cesado en el mando del excelentísimo señor virrey no debe ser separado absolutamente de su cargo sino que debe nombrarse acompañándolo una junta de gobierno que siga siendo presidida por el señor virrey o sea una maniobra que se va a concretar el 24 que es una junta nueva presidida por el virrey cosa que es rechazada muy fuertemente por los patriotas con las armas en la mano con la gente movilizada nuevamente el 24 de mayo esa junta cae y el día 25 como todos sabemos se va a conformar el nuevo gobierno un gobierno que va a tener como secretario de guerra y gobierno a Mariano Moreno un personaje muy importante que dieron guardado era una figura que los integrantes de la revolución venían guardando incluso se le pide que no participe activamente del debate del 22 imagino que Mariano se salía de la vaina por participar pero se le pedía un perfil bajo y realmente ahí empieza entonces este proceso de cambio que arranca con la revolución del 25 de mayo de 1810 un proceso complicado el inicio o un intento de revolución que se va a ver frustrado finalmente pero que plantea a partir del plan de operaciones de Mariano Moreno un modelo de país completamente revolucionario un modelo de país donde hay que liberar a los esclavos hay que hacer industrias nacionales el Estado tiene que intervenir fuertemente en la economía se habla de la inclusión se habla de reparto de tierra se habla de suelevar al sur de Brasil para liberar a los esclavos se habla de expropiaciones ese es el plan de Moreno que tanto inquieta al poder y que termina en la contrarrevolución que lo terminará separando del poder en diciembre de 1810 es decir se empieza empieza un proceso que como ustedes bien tiene un carácter revolucionario porque es un antes y un después se termina un modelo virreinal empieza una forma de gobierno que no puede llamarse todavía a sí mismo un gobierno independentista sino que usa toda una argumentación jurídica para caminar lentamente hacia una independencia que se va a producir recién seis años después de lo que seguramente podemos hablar ahora en las preguntas quiero terminar con un texto realmente hermoso que escribió nuestro querido Juan Bautista Alverdi él escribe una obra de teatro que se llama 1810 y hablando un poco de la situación en la que nos encontrábamos en 1810 es decir cuando comienza la revolución donde teníamos a Portugal en Río de Janeiro porque la corte portuguesa se había mudado después de la invasión napoleónica a Río de Janeiro Montevideo ocupada por los realistas Paraguay ocupada por los realistas el Alto Perú Chile rodeados absolutamente nos animamos a hacer aquella revolución por lo tanto la acusación que caía sobre los revolucionarios particularmente sobre los Castelli sobre los Moreno sobre los Belgrano era la locura estaban locos entonces Alverdi pone en boca de Belgrano este texto nosotros nosotros somos esos locos lo saben ustedes mis amigos somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres que lo mismo en religión que en política ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de las voluntades somos locos porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra somos locos porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo fuera de las cadenas los cañones el plomo y el crimen por eso somos locos y si por eso somos locos yo me lleno de orgullo de ser loco loco de ese modo yo me ennoblezco con la locura de creer como creo que un sepulcro está acabado ya para nuestros tiranos que la libertad viene que el reinado del pueblo ya se acerca y que una grande época va a comenzar muchas gracias bueno abrimos las preguntas dudas bueno si con respecto al contexto en que se encontraba en ese momento una revolución las fuerzas realistas que se encontraban en la revolución en ese momento ¿obedecía al reinado lo que quedaba así al reinado? si si además recordemos que ya para 1814 el rey vuelve y lo primero que hace es empezar a convalidar las expediciones de a miles de combatientes que van a venir a América pero si en el momento de ese los ejércitos realistas obedecen y además vamos teniendo una situación altamente favorable para 1815 aproximadamente el único lugar resistente al imperio español es el río La Plata cayó México cayó Quito cayó la Gran Colombia cayó el Alto Perú el Perú nunca ha sido tocado por los revolucionarios todavía Chile de manera tal que el valor que tiene la revolución del río La Plata es muy alto porque es tiene la responsabilidad de sostener el combate ¿no? en toda América por eso que es tan importante esta revolución esta guerra que comienza porque en realidad más allá de que nos proclamemos custodios de Fernando nadie se lo cree y ya inmediatamente comienza la contrarrevolución ustedes piensen que en el momento que se está conformando la Junta Liniers está preparando en Córdoba la contrarrevolución una contrarrevolución que consiste en una combinación de fuerzas de las propias de Liniers y de la gobernación de Córdoba las fuerzas del Alto Perú las fuerzas de Chile las fuerzas de Montevideo esto se se le secuestra este documento a Luis Liniers el hijo de Liniers donde hay un plan de miles de tropas de arrasar a sangre y fuego Santa Fe y Buenos Aires ¿no? matando a quien sea por eso cuando alguna gente se duele tanto por el fusilamiento de Liniers se ve que desconoce este hecho nadie se pone contento por el fusilamiento de nadie pero evidentemente el fusilamiento de Liniers está más que justificado porque era la única forma de parar esa contrarrevolución ese es un primer ataque vendrán los ataques de Montevideo que no para nunca ataques que hacen entendible el combate de San Lorenzo que nunca nos explicaron parece que llega un loco de Inglaterra y se pone a pelear en el Paraná ¿qué le pasa a este tipo? Feo asoma qué sé yo bueno eso es una forma de parar los ataques más duros que recibía la revolución de parte de Montevideo donde había alguien que se había autoproclamado virrey que era elío y que mandaba permanentes cañonazos Buenos Aires es una ciudad bombardeada bombardeada casi permanentemente ataques de barco ataques sobre la ribera robo de ganado arrasar con pueblos se hace una tarea de inteligencia no estaba la persona idónea para armar un cuerpo de caballería no había un cuerpo de caballería de hecho hasta que llega San Martín y plantea junto a la red de espionaje un trabajo de más o menos siete meses para lograr concentrar la tropa la poca tropa que se tiene en San Lorenzo y se brinda ese combate que es un combate maravilloso que a mí me causa mucha gracia cuando dicen si pero San Martín hubiera un solo combate en Argentina bueno la verdad que no está mal es una batalla un combate o escaramuza como le quieran ponerle nombre pero la cuestión es que dura 15 minutos donde una tropa que es la mitad del atacante la destroza en 15 minutos lo que habla de que el señor que está al frente de ese ejército algo sabe de lo que está haciendo entonces digo todo esto porque la verdad que a uno le da un poco de bronca que se hable tan ligeramente de algunas cosas el único combate en territorio argentino es una imbecilidad porque el territorio argentino era muy amplio porque en realidad combatir en Chile era combatir a favor de la Argentina Argentina que no existía por otro lado en aquel momento provincias unidas en todo caso pero bueno tenemos estas cosas que algún día nos curaremos o agarraremos los libros por ahí pero la verdad que sí las tropas eran obedientes había dentro de esas tropas un componente americano importante esos ejércitos del rey tenían autos americanos también combatiendo a favor del rey así que una situación altamente delicada y el gran fantasma de Portugal qué actitud va a tomar Portugal frente a la revolución que ahí contábamos hasta cierto punto con la veña de Gran Bretaña hasta cierto punto una actitud permanentemente ambigua porque en Gran Bretaña era en 1810 la gran aliada de España contra Napoleón por lo tanto nos obligaba a no proclamar la independencia y nos va a obligar prácticamente hasta la caída de Napoleón no casualmente nuestra independencia se proclama en 1816 es decir poco después de la caída definitiva de Napoleón en Waterloo hasta ese momento un país tan altamente dependiente de Gran Bretaña no podía proclamar su independencia de España por lo menos independencia formal y política y eso es un hecho muy interesante e incluso con un hecho lindante con temporalmente con el Congreso de Tucumán que es la pretensión de Carlos María de Alvear nuestro máximo gobernante en aquel momento nada más y nada menos que el Director Supremo de ofrecerle a Gran Bretaña el protectorado sobre estos territorios ya que pasemos a ser una colonia inglesa y esto sí es lo que definitivamente decide la convocatoria al Congreso de Tucumán la rebeldía de San Martín el levantamiento del Ejército del Norte la expulsión de Alvear y sí la convocatoria al Congreso de Tucumán 34 de los cuales tenía 20 y pico de 20 años de pertenecer al Ejército Español activo 20 años de actividad tremenda o sea pelear contra los moros en Argel siempre en escuadrones muy riesgosos porque como él era granadero en general los granaderos por definición son el escuadrón de explosivos las granadas algunos creen que son de la ciudad de Granada los granaderos son una formación que históricamente formó Luis XIV que eran justamente los encargados de los explosivos y con el contacto con los borbones la idea del granadero pasa a España y los granaderos son ni más ni menos que los comandos de explosivos así que este chico de 14 añitos 13, 14 ya está poniendo bombas ya está combatiendo 40 días 40 días de asedio por ejemplo en Orán campañas navales tremendas bueno todo esto si había de todo pero en general estaban peleando contra Napoleón en un momento dado o contra los ingleses que iban cambiando de bando de acuerdo a las alianzas que iba sosteniendo España él pelea contra los moros contra Inglaterra contra Francia contra Portugal depende cómo eran las alianzas políticas que armaba Carlos IV y luego Fernando pero sí es una persona además con una enorme formación política enorme formación política un cuadro político realmente asombroso una persona que tenía su biblioteca personal de 400 volúmenes que la mayoría eran libros de filosofía teoría política historia bueno tenía una colección completa de la enciclopedia tenía bueno de todo el diccionario filosófico de Voltaire los escritos de Rousseau bueno un hombre un pensador muy avanzado además muchas gracias por favor si una pregunta también a partir de los factores económicos que han evolucionado han acusado y una matizada a más que haber tenido la economía que se ha hecho sí fundamental muy importante la economía es determinante en la revolución no como se dice habitualmente que provoca la revolución porque nosotros teníamos ya desde 1809 la libertad de comercio ¿no? si es Nero se ha decretado la libertad de comercio porque el ahogo era tal por las guerras napoleónicas y las dificultades de tráfico que se había obligado a pedido de los hacendados aquella famosa carta de Mariano Moreno a habilitar el libre comercio o sea que la libertad de comercio no fue uno de los motivos de la revolución el motivo de la revolución era que esa libertad de comercio la manejaran realmente los que estaban siendo los dueños cada vez más del poder económico que eran los criollos los criollos propietarios terratenientes exportadores que querían comerciar directamente con Gran Bretaña que querían tener un estado a su servicio también que ese estado no fuera el estado español con sus engorrosas leyes decretos sistema impositivo arcaico y todo lo demás de manera tal que es una burguesía terrateniente comercial que aspira a ocupar el estado la que está detrás de la revolución la que en principio financia la revolución y la misma que no va a permitir que la revolución se vaya de madre o sea son los Larrea los Mateus los financiistas que se ven algunos otros un poco menos conocidos que van a financiar la revolución hasta tanto la revolución les otorgue la ocupación del espacio del estado pero no van a financiar la revolución para que ande un loquito repartiendo tierras o insurreccionando a los esclavos es decir que ¿por qué Moreno no puede concluir con sus ideales? bueno porque no va a tener una clase detrás que acompañe esto como le va a pasar un poco a los jacobinos en Francia es decir van a acompañar la destitución de un virrey que era completamente disfuncional van a acompañar la necesaria toma del poder para su propio beneficio pero no van a acompañar las medidas revolucionales que van a querer tomar los jacobinos en la revolución francesa y van a terminar usando la propia guillotina para terminar con Robespierre con Marat con todos estos muchachos y acá pasa un poco lo mismo a otra escala pero evidentemente hay un conflicto económico que la revolución resuelve parcialmente la revolución ratifica la libertad de comercio de una manera un tanto indiscriminada olvidándose un poco que es una revolución que tiene alcance general para el virreinato y desprotegiendo algunas zonas que ya eran protoindustriales como podría ser la zona de Cuyo la zona de Tucumán ciertas zonas de Córdoba ciertas zonas del noroeste que tenían cosas preindustriales digamos artesanales que se van a ver muy fuertemente perjudicadas por el libre comercio y por eso que la revolución no va a ser del todo popular por igual en todas las partes del virreinato por esta política económica que se va a dar la revolución el famoso libre cambio que beneficiaba por supuesto claramente a Buenos Aires pero que perjudicaba a ciertas zonas del interior del país sin duda ¿el bloqueo comercial que le hacen a la guerra o que le hacen como un bloqueo que le hagan a la guerra no porque en parte sí en todo caso la segunda la segunda invasión el bloqueo se decreta más o menos al fin del 6 principio del 7 así que sí por otra parte ya la guerra estaba decidida la conquista de mercados su revolución industrial había multiplicado los stocks necesitaba necesariamente buscar nuevos mercados dentro de esa política hasta que Gran Bretaña quiere colonizar Buenos Aires con muy buena información de que esta ciudad estaba muy desguarnecida y que era un lugar muy apetecible además de que tenía una precisa información de que había un millón trescientos mil pesos platas que estaban por ser despachados una fortuna más o menos unos 30 millones de dólares al día de hoy más o menos un dinero que venía de Potosí que estaba por ser despachado como las tropas estaban acantonadas en Ciudad del Cabo relativamente cerca de Buenos Aires se decide entonces primero como una acción cuasi privada que rápidamente va a ser ratificada por la corte casi una aventura de algunos particulares y de tropas inglesas la primera invasión que va a ser ratificada la ratificación llega cuando ya han sido derrotados los invasores la segunda en cambio es una acción oficial absolutamente oficial del imperio británico la invasión del 7 y ya en el en el contexto del bloqueo continental efectivamente ¿cuál es la situación en el año de los 810 fuera de la defensa de la aburre fuera de la defensa de la aburre en cuanto a la composición de la vida o sea en cuanto a los liderares y a los pro-realistas ¿cómo se está en los efectos de la defensa esos focos de Ciudad estaban en el NERA que va a tener que ver en el NERA bueno en primer lugar era una zona que estaba bastante interrelacionada comercialmente esta idea de que eran zonas aisladas no es cierta y tampoco es cierta el aislamiento con respecto a las poblaciones indígenas había un muy estrecho contacto con los pueblos indígenas un comercio bastante fluido por ejemplo esto está asentado en las actas del Cabildo como por ejemplo los Pampas se acercan al Cabildo en 1806 para ofrecer más de mil lanzas en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses y como el Cabildo les pide por favor que se vayan porque en realidad prefieren a los ingleses antes que a los Pampas que se le tienen más miedo a la revancha que pueden tomar los Pampas que lo que pueden hacer los ingleses pero quiero decir había contacto había vínculo comercial vendían compraban llegaban se iban todavía en esa época previa a los grandes malones y previa a las grandes agresiones de parte de las campañas que comienzan más o menos a partir del 15 por ahí las campañas llamadas Campañas del Desierto la primera era de Martín Rodríguez y después había zonas como dije antes con cierta producción interesante casi prefabriles como por ejemplo la zona de Cuyo con su producción vitivinícola su gran producción ganadera de exportación en realidad era más importante en Cuyo la producción ganadera que la vitivinícola todavía pero lo que distinguía ese lugar es que había una industria ya instalada una producción importante de vino claro era una manufactura era manufacturar un producto que era el vino algo parecido pasaba en La Rioja y Catamarca donde había una importantísima producción de ponchos y textiles de aguardientes después en Tucumán había la famosa producción de azúcar la producción de carretas que era importante y la creación de mulas para mandar a Potosí después en el litoral había importante producción ganadera y entonces estos lugares son los que más van a protestar frente a a una apertura tan abierta de la economía ese libre cambio sin reparos que los va a perjudicar tanto y que también dudan un poco de hasta qué punto esta revolución les conviene esta es la cuestión bueno si vamos por parte entonces la primera primera es la edición de cómo se conformó la junta bueno es muy gracioso los testimonios de la época como lo describen dice algo así como la mano de Dios adelantándose al mundial del 86 literalmente hay una mano divina tomó la pluma y redactó la composición de la junta así dicen varios documentos de la época lo cual habla de que evidentemente la junta estaba conformada de antemano la junta reunía poderes fundamentales en la junta están representados los poderes existentes en aquel momento tenemos sacerdotes tenemos comerciantes tenemos terratenientes y tenemos miembros de las profesiones liberales es decir que la junta refleja el poder criollo y parte de un remanente español que acuerda con ese cambio por ejemplo en la figura de Larrea y Mateu dos comerciantes catalanes que van a participar de la conformación de la junta la junta entonces expresa un poco el poder por un lado Saavedra presidente no por haber hecho demasiados méritos sino porque es el comandante de la capital el hombre que maneja el poder militar el secretario de guerra y gobierno a uno de los cuadros más lúcidos de la revolución que es Mariano Moreno y luego son los vocales Belgrano Castelli Paso Ascuénaga cada uno con su cuestión sus vínculos de alguna manera Saavedra representa al sector terrateniente Moreno representa claramente al sector liberal Belgrano Belgrano al sector de los comerciantes y también a las profesiones liberales por su condición de abogado y esto es un poco la esta junta conforma entonces esa posición dentro de la junta el sector morenista en un principio está conformado por Castelli por Belgrano y por Moreno y por Paso el secretario también de la junta plantean una revolución que vaya más allá del cambio de Virrey por una junta sino que tenga cambios más profundos y el resto de los integrantes de la junta son el sector conservador de la figura fuerte Saavedra pero también Ascuénaga es una figura importante y plantean de entrada en todo caso y frenando que la revolución se vaya de cauce que la revolución vaya por caminos que ellos no pretenden ellos se conforman y es lo que querían en todo caso reemplazar al Virrey por un gobierno propio por un gobierno de esos sectores del poder la otra pregunta era que planteaba cada uno es esto la tercera el morenismo el morenismo lo que plantea es un cambio muy radical de país es la idea de conformación de una nación con un estado fuerte por ejemplo una frase textual del programa del plan revolución de operaciones es insuflar 300 millones de pesos una fortuna incalculable del estado en la actividad económica para ir modelando la actividad según las necesidades del país creación de fábrica de pólvora fábrica de armas transformación de la materia prima producción de algodones y de telas y de vestidos de zapatos o sea la idea de la manufactura donde ahí está la mano de Belgrano que Belgrano es coautor del plan de operaciones la idea de la manumisión de los esclavos la idea de un país realmente muy diferente al que se estaba planteando del otro lado es un verdadero plan que los invito a leerlo para no tomar al pie la letra porque ese plan es un plan de máxima tanto Moreno como su coautor Belgrano sabe que ese plan es un plan pedido por la junta y que será negociado por lo tanto las expresiones de máxima que se pone se saben que en algún momento van a bajar cuando dice hay que cortar cabezas y hay que todo eso que se pone como subrayado por los enemigos de Moreno son expresiones que se ponen ahí sabiendo que se están maximizando para después en algún punto negociar con los otros sectores de la junta pero podemos decir que es el primer plan orgánico de un modelo revolucionario en la río La Plata conjuntamente con lo que va a ser después el manifiesto de la Florida y las instrucciones de Artigas que es el otro gran plan revolucionario que tenemos en la río La Plata donde ya ahí se avanza un poco más donde ahí se habla por ejemplo directamente de la reforma agraria se habla del matrimonio civil de la libertad de culto de la libertad de imprenta de la república de muchas cosas muy atrevidas que planteaba José Artigas en ese manifiesto bueno muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en junio ya le vamos a avisar por los conductos habituales vamos a estar con Alejandro Orovics hablando de los peronismos es autor de un gran libro los cuatro peronismos y que él fue actualizando y vamos a hablar del peronismo ayer, hoy y la trayectoria del movimiento peronista a lo largo de la historia bueno nos vemos la próxima muchas gracias